¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! Libro de Esther, hermanos, de Esther. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos al libro de Esther. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Libro de Esther, capítulo 4, hermanos, verso 14, hermanos. Este es el versículo que vamos a tomar en esta hermosa mañana, hermanos. Bueno, ya casi mediodía, gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. ¡Amén! Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos. Más tú y la casa de tu Padre pereceréis. Y quién sabe, si para esta hora has llegado al reino. Señor amado, gracias te da. Toma el control de Jesús y que cada una de las vidas puedan ser edificadas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! Pueden sentarse, amados hermanos. ¡Aleluya! Gracias, Padre bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, mi Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos listos, ¿verdad? ¡Amén! Muy bien. Libro hermano de Esther, nombre de una mujer. Hay dos libros en la Biblia que llevan el nombre de una mujer. Esther es uno, Ruth es otro. Esther es una mujer judía. Su nombre verdadero era Adasa. Esther significa, hermanos, en lengua persa, estrella. Adasa, en lengua judía o hebrea, significa mirto o arrayán. Nos habla de una flor. ¡Aleluya! Encontramos entonces este libro que representa al pueblo judío. Libro de Ruth representa al pueblo gentil. Ruth, una mujer moabita. Encontramos entonces dos vertientes o dos grupos con los cuales Dios trabaja. Uno, hermano, es el pueblo judío y otro es el pueblo gentil representado en la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros, cuántos le alaban la novia escogida. ¡Santo Jesús! Estas historias no pasan de moda. Son viejas, son hermanos ya historias fermentadas, añejas. Más, sin embargo, que edifican nuestras vidas hasta el día de hoy. Cuando leemos, hermano, el libro de Esther, no encontramos la palabra de Dios por ningún lado. No encontramos a Dios. La palabra de Dios no está en el libro de Esther. No se menciona al Señor. No se menciona a Jehová. Más, sin embargo, miramos la providencia divina trabajando en cada momento. Aleluya, la providencia de Dios, guardando a su pueblo a cada momento. ¡Amén! Alguien le alaban estas obras. ¡Amén! ¡Amén! Este libro narra el segundo imperio mundial, Medos y Persas. El primer imperio mundial fueron los babilonios o los babilónicos, como usted quiera decirle, hermanos. A través de Nabucodonosor, luego, hermanos, a través, aleluya, de Jerejes, se establece el reino de los Bedos y los Persas. La historia comienza con un tremendo banquete. Aquel hombre, hermano, establece un banquete hacia su pueblo y a nadie se le impone que tome bebidas alcohólicas, sino todo aquel que quisiera hacerlo. Dice que se servía, hermanos, el vino en vasos de oro y en vasos de plata. Una fiesta extremadamente fuerte. Y a través de aquello, hermanos, también Basti le prepara un banquete a sus mujeres. Esta mujer es llamada. Ella no se quiere presentar. Lo que la Biblia nos hace notar a través de esto, hermanos, es que en esta mujer había soberbia. Esta mujer se llegó, hermanos, a herejir como una figura de belleza en Persia. Y creyó ella que por esa belleza podía infringir el mandato del rey. Ahora mismo así está la iglesia. Basti representa a aquella iglesia que cree que con su belleza pueden hacer lo que ellos quieren. Nosotros no debemos de olvidarnos que la autoridad viene del rey. ¡Aleluya que la belleza viene del rey! ¡Adórenlo si usted puede! Iglesias que ya no hacen lo que el rey pide. Una iglesia soberbia. Una iglesia que impacta al mundo con su belleza. Pero hay un problema. Están desobedeciendo las órdenes y el mandato del rey. Aquí nosotros, hermanos, podemos llegar a la cúspide más grande. Pero el que se merece la gloria es Dios. El que se merece... Yo no sé si usted puede alabarlo. Fue llamada para mostrar su belleza. Pero ella se enorgulleció. Como el pueblo de Israel que en un momento dado llega a enorgullecerse tanto que el Señor tuvo que golpearlo. Yo te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Te provocaré a celos con un pueblo que ni nombre tiene. Pero yo lo haré. ¡Aleluya! Hermano, la cumbre de las naciones. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo que tiene un lugar de honra delante de Dios. ¡Aleluya! 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 Basti desafió la autoridad del rey. Se llega un momento dado y se pide una consejería y dice ¿Qué vamos a hacer con Basti? Llegan hermano a un común denominador y una sola decisión tiene que ser despuesta del trono. ¿Qué dice el Señor en cada iglesia en el libro de Apocalipsis? Si te ensoberbeses y no oyes la voz de Jehová tu Dios el candelero será movido de su lugar. Aunque tengas un puesto en el mundo no tendrás un puesto delante de Dios. Aunque tengas un puesto delante de Dios. ¿Cuántos hay dentro de la iglesia que creen ser algo y no son nada? Porque cuando nosotros creemos delante de Dios que somos algo, hermano, delante de Dios no somos nada. Por eso el que está delante de Dios debe de considerarse como que nada delante de él y que el único grande es él. Y que es el único que merece. ¡Wow! Dios mío. ¡Amén! Por eso dentro del pueblo de los santos no caben los soberbios. Dentro del pueblo de los santos no caben los petulantes. Dentro del pueblo de Dios no hay quien se crea. Y que Dios, hermano, lo vea con satisfacción y lo vea con gracia. Usted tiene que ser humilde para ser visto con Dios. ¡Abre humilde! Ya vamos a ir desarrollando todo esto, hermanos. Basti se creyó suficiente. Sin entender que ella había sido llevada al reino por un reino. Nosotros hemos venido a ser, hermanos, en posición espiritual. Cabeza de todas las autoridades. ¡Aleluya! Si la iglesia ora, las cosas cambian. ¡Amén! ¡Ay, Dios mío! Si la iglesia pide, las cosas cambian. ¡Aleluya! La reina de Inglaterra dijo, temo más a un cristiano de rodillas. ¡Aleluya! Y al ejército inglés armado completamente. ¡Aleluya! Hay poder, aleluya. A Spurgeon se le ofreció un puesto en ese reino. Y Spurgeon dijo, no puedo. Dijo, usted va a despreciar un alto honor, Spurgeon. Y Spurgeon dijo, ya el alto honor me lo dio mi Cristo siendo un predicador. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¡Aleluya! Eso es lo que debe de considerar todos cristianos. Eso es lo que debe. Dios mío, hay algunos que no alaban a Dios aquí, hermanos. Que si hará el consejo este, se ensoberveció, que sea de puesta de su puesto, de su trono, y pongamos a una mejor que ella. ¡Aleluya! ¿Estoyendo eso usted? ¿Y cuántas veces nosotros nos creemos mejorcitos? Hay gente mejor que nosotros. ¡Aleluya! Sonría que Cristo le ama. ¡Amén! ¡Amén! Entonces caminamos con el pecho salido, como que si no existiera otro aparte de nosotros. Hay otro mejor que usted. ¡Aleluya! Hay otro mejor. ¡Alabe la gloria de Jehová si usted puede en esta hora! Ya sea aquel concurso de belleza, hermano. Una de las características de la mujer que fuera llevada al palacio, es que nunca lo hubiesen tocado manos de hombre. ¡Virgen completamente! Esto representa la iglesia de Cristo, que no puede ser afectada por manos y dirección humana. Nosotros aquí no estamos bajo dirección de hombres. ¡Amén! Aquí no estamos nosotros bajo dirección de organizaciones, ni bajo dirección de concilio. Estamos bajo la dirección del Dios Todopoderoso. ¡Una iglesia que no se ha dejado violar! ¡Una! ¡Bien! ¡Una iglesia que no se ha dejado violar, aleluya! Traigan jóvenes, vírgenes, de buen parecer. ¡Una iglesia que no se ha dejado violar, aleluya! ¡Una iglesia que no se ha dejado violar, aleluya! ¿Cómo ve la iglesia virgen el Señor, hermanos? ¡Una iglesia que no se ha dejado violar, aleluya! ¡Una iglesia que no se ha dejado violar, aleluya! ¡Pero una iglesia prostituta, ¿cómo la ve el Señor? ¡Una iglesia ramera, ¿cómo la ve el Señor? ¡Como lo que es una ramera! Pero cuando la ve virgen el Señor se deleite en ella. ¡Aleluya! Cuando la ve virgen el Señor dice, esta es la virgen que yo escogí. y cito lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de Esbecio os presentaré delante de Dios como una virgen pura sin mancha y sin arruga ¡Alabé! ¡Gloria, gloria! ¡Yo no sé si la virgen quiere abogar a Dios ahora! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! Un año siendo bañada en aceites y perfumes ¡Un año! Siendo rasurada por todo su cuerpo para ser presentada al rey ¿Cómo cree usted que nos vamos a presentar delante de Dios, hermanos? ¿Usted cree que a Dios le puede presentar a usted así como le dé la gana a la hora que usted quiera? ¡Sonría que Cristo le ama! A veces y respetamos eso ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡La iglesia debe de saber que a Dios se le respeta! ¡La iglesia debe de saber! ¡Alguien, amén! ¡Ay, Dios mío, esto está terrible, Dios! ¡Alguien! ¡Alguien! Gracias, Dios mío, tu santo Aleluya Estamos en una época que la mujer y respeta al marido como cualquier cosa a algunos les agarró espíritu de lectura ya en medio de este mensaje cosa extraña a otros les agarró ganas de estar jugando con los niños a otros les dio ganas de ver moscas y mariposas volar hermanos aleluya es terrible lo que hoy pasa con la iglesia pensamos que nos podemos presentar delante de Dios con cualquier harapo o cualquier pedazo de trapo o presentarnos delante de Dios como a nosotros nos da la gana si delante de Dios no nos presentamos con un cuidado extremo hermanos, seremos rechazados seremos aleluya bueno y amén y parte yo estoy en este pecado pero yo me presento delante de Dios Dios ni te ve ni te ve estas jóvenes tenían que ser arregladas un año entero presentarse con cuidado con atavillos con vestidos réguidos no podían llegar hermanos como a ella le daba la gana primero fueron perfumadas bañándose en perfumes hermanos y en especias por seis meses y luego otros seis meses hermanos siendo aleluya escuche esto hermano afeitadas limpitas completamente y nosotros a veces como nos queremos presentar delante de Dios cargando suciedades inmundicias siendo mal hablados siendo de malos pensamientos sonrías que Cristo le ama y aún así le queremos dar alabanza a Dios viviendo una vida de pecado alabado sea tu nombre Dios dice yo lo veo ese perfume ese perfume no sirve ese afeite que pasaron sobre ti no sirve creemos que Dios va a ser condescendiente con nuestros descuidos y que Dios va a decir viene un poquito peluda pero se lo voy a dejar pasar viene apestando a sobaco viejo pero se lo voy a pasar viene apestando a adulterio pero se lo voy a pasar viene apestando a fornicación pero se lo voy a pasar viene apestando a chisme pero se lo voy a pasar Dios no puede ser condescendiente con el pecado Dios no puede si usted puede si usted puede ¿cuántos vinieron rasuraditos en esta hora? ¿cuántos vinieron rasuraditos? estoy hablando espiritualmente ¿cuántos vinieron rasuraditos en esta hora? ¿cuántos traen perfume para el Dios del cielo en esta hora? ¿o será que tu perfume apesta cristiana? ¿cuántos traen perfume la Biblia dice las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista? no se preocupe no estoy hablando personalmente contra nadie es la palabra si usted no cambia su percepción de quien es un Dios santo usted apesta puede ponerse el mejor vestido y puede echarse la mejor loción o el mejor perfume pero si usted no cambia la actitud de un pensamiento erróneo ante Dios usted apesta puede ponerse la mejor gala de domingo puede venir con el mejor vestido y el mejor pantalón de domingo y el mejor par de zapatos que usted tenga en el guardarropa pero si usted no vive la santidad lo que hace apesta aleluya se ve feo te ve fea alaba la gloria de Jehová te ve fea te ve fea si no te gusta la santidad te ve feo que hará contigo el rey si no llegas afeitado afeitado perfumada iglesia vas a ser rechazada hoy vemos una iglesia adornada barrida pero vacía gente vacía no sabe que están haciendo así es amén usted sabía que aquello la podía llevar a una posición de honra por eso se sometió mardoqueo su primo porque Esther era hija del tío de mardoqueo mardoqueo la prohijó o la adoptó como se dice regularmente la tomó como hija y le dio una creencia una creencia cristiana como a muy pocas jóvenes hoy en la historia aleluya jóvenes que creen que porque ya les creció un poquito los pechitos ya le pueden dar de mamar cuanto hijo del diablo le sale por enfrente perdón la expresión pero tengo que decirlo sonría que Cristo les ama hoy nuestras jóvenes van creciendo hermano con una liberalidad terrible viendo las escuelas sexo por aquí sexo por allá la televisión enseña tal cosa y los padres que no pongamos de nuestra parte miraremos a nuestros hijos ser arrastrados por el mundo miraremos no se oiga gloria a Dios ahora da dolor decirlo pero hay que decirlo amén 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 mardoqueo aunque era primo la prohibió y le dijo de ahora en adelante no soy tu primo soy tu padre tienes que obedecerme vas a ser llevada a un lugar de cuido no digas tu origen no digas donde naciste no háblate a tu padre un hombre que sabía que el justo es odiado por su justicia usted cree que va a ser querido usted cuando usted es un buen cristiano usted cree que todo el mundo le va a rendir pleitesía a usted cuando usted es un buen cristiano la iglesia de ahora es alabada por el mundo la iglesia de ahora hermano es glorificada por el mundo pero la iglesia verdadera será rechazada la iglesia verdadera será aleluya la iglesia de ahora tiene estos programas televisivos en cadenas mundanas la iglesia de ahora tiene todos estos programas en estaciones mundanas siendo aplaudidas por los hombres se ve en los grammy se le está entregando premios a los artistas cristianos para honra de Dios no digas tu origen ni dígate donde vienes vive Dios aleluya la prudencia te llevará a grandes posiciones sé humilde dice la iglesia que aquella mujer entró a aquella casa y halló gracia adelante del eunuco que las cuidaba hermanos dice que todo lo que ella quería el eunuco se lo daba puso hasta seis sirvientas hermanos a cargo de ella y haciendo preparada aleluya mardoqueo todos los días llegaba a verla se paseaba por el patio de aquella casa hermano yo me imagino que de repente se acercaba y le daba algún consejito no te olvides Esther que eres extranjera y eres judía no digas de donde vienes pero el Dios de nosotros te va a guardar hasta el final el Dios de nosotros te va a llevar a un grado de honra yo me incómodo algunos oye aquí hermanos parece que la palabra los está sacudiendo que no se te conozca por prostituta que no se te conozca por mal hablada como una mujer cualquiera que se te conozca como una mujer prudente una mujer humilde que no se inmiscuye en asuntos que no son los tuyos aleluya yo me imagino las otras cuchichando hermano la chismosa y esta era parte hermano y el eunuco decía wow otra mujer como esta no la vamos allá donde vamos a encontrar otra mujer como esta yo me imagino que le llevaban hermano recaditos al rey y le decían mira ya hay una mujer no conocemos su procedencia pero que mujer esa paga para hablar es una mujer que se somete a todos los mandatos del rey lo riguroso ha sido puesto sobre ella y no se ha quejado carga ha sido puesta sobre y en una visita de aquellas hay dos eunucos hablando conspiremos contra el rey mardoqueo escucha llega al palacio porque tenía un trabajo en el palacio y le dice al rey oh mi rey hay dos eunucos que traman matarte quieren conspirar contra ti no sabemos cuál fue el motivo de la conspiración pero aún dentro del pueblo de Dios hay gente que le gusta conspirar hay gente que se reúnen secretamente y dicen vamos a darles un golpe certero vamos a derribarlos un hermano pastor me contaba en un ayuno como tenía una visión hermano donde los demonios estaban reunidos en una mesa tramando hermano la destrucción de las iglesias y de repente apareció un personaje vestido de blanco le daba una patada a la mesa y derribaba los planes del diablo ese Jesús que guarda la iglesia ese Jesús alábelo si usted puede en esta hora cuántas veces el diablo ha tramado tu caída cuántas veces ha tratado de conspirar el que se levante contra ti dijo el señor sin mí lo hará esta es la herencia de los siervos de Jehová condenarán toda lengua que se levante en juicio contra ellos aleluya y aquel rey dijo escriban esto en las crónicas de los reyes de media y de persia que un varón judío llamado mardoqueo descubrió la trama que había contra el rey escríbanlo y que así que el escrito y lo escribieron hermanos de repente el rey hermanos se le ocurre poner a un agagero como segundo del reino un hombre hermanos que era petulante era orgulloso un hombre que le gustaba que le rindieran pleitesía que se postraran ante él y lo adoraran como que si él era un dios y el único que no lo hacía era el judío mardoqueo porque la iglesia de dios no se postrará ante aquel que se crea a dios la iglesia de dios no se rendirá ante ante las pretensiones del diablo no hay iglesia que se postre nosotros en este mundo no nos postramos ante nadie ante el único que nosotros nos postramos es ante dios y si en algo hemos fallado contra el hermano ante él nos postraremos pidiéndole perdón pero en una señal de sumisión en una señal de la gloria de la gloria que estamos arrepentidos ¡Amén, así es, amén! ¿Había usted que en señal de humillación usted se le puede postrar ante alguien porque usted le hizo un mal como lo hizo Jacob postrada a la rodilla ante su hermano, le pidió perdón siete veces siete veces se postró ante él pero para adorar no debemos postrarnos ante nadie Pablo llegó a la casa de Cornelio y Cornelio se postró y Pedro le dijo, ponte de pie que yo soy hombre igual que tú y como es que dice la iglesia católica que el papa de ellos es un Dios que debe ser adorado y que Pedro fue el primer papa Pedro no se dejó adorar de nadie Pedro no se dejó ¡Aleluya! que nadie le rindiera preintesía ¡Hala! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya de Dios y usted puede! ¡Aleluya! 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 cada día pasaba hermanos el primer ministro todos se postraban ¡ay! ¡Nuestro primer ministro! ¡Amán el agagueo! y el judío solo lo miraba good morning sir buenos días aleluya buen día que te vaya bien espero que trabajes bien y no te vas a postrar tu ante mi porque no te postras le hicieron la pregunta porque no te postras vive Dios aleluya que le dijeron a los tres jóvenes hebreos porque no se postran ustedes no se les hace fácil postrarse un ratito levantarse y pedirle perdón a su Dios no es que el Dios nuestro conoce el corazón y el solo el merece adoración solo el solo el aleluya cantó ante quien te estás postrando tú aleluya aleluya el Dios dinero esta adoración el Dios sexo dímelo el Dios acomodo el Dios belleza aleluya el Dios vanidad el Dios compras el Dios ventas aleluya dime ante quien te estás postrando tú cuando nos postramos ante otras cosas no queda tiempo de postrarse ante Dios y muchos de ustedes van corriendo de una manera que se les ha olvidado postrarse ante Dios y allá venimos corriendo en el culto porque no nos queda tiempo allá afuera allá venimos corriendo al templo y no nos queda tiempo de postrarnos tiempo de fue llevada al reino se le puso un vestido regio se le atavió aquel amán perverso en odio hacia una sola persona quería destruir su pueblo entero mi señor yo pesaré tres millones de libras esterlinas para destruir a un pueblo que no se somete a tus leyes ni se somete a tu autoridad que el rey nos emociona con billetes si pesalo llamen a los escríbanos si mi señor el rey escríbase en un edicto el pueblo de los judíos debe de ser destruido y comienzan aquellos hombres escribir el rey se quitó el anillo le dijo amán séllalo séllalo tú el rey hermano yo me imagino que se quiso lavar las manos porque conocía muchos judíos buenos pero a causa del dinero se quiso vender a causa de la posición política se quiso vender por eso la iglesia no puede ser parte de una posición política la iglesia no puede inmiscuirse las cosas del mundo a no ser si predica la palabra de Dios a los vamos vamos un minutito le vamos a dar la mano a Dios vive Dios aleluya santo Dios un minutito y algunos están más matados que el diablo trabajan más de 40 horas en la semana aleluya para adorar a Dios hermano se mueren cuando reciben el cheque hasta aplauden no se oye gloria a Dios y cuando vienen a la casa de Dios no le pueden aplaudir a Dios y esa vieja hueso seco esperándolo cuando el chequea ay que bonito te salió viejo hasta zapaquea con los pies vamos vamos un minuto le dije no ha llegado ni el minuto no será que te has postrado ante otro Dios no será que has adorado no será que has adorado lo que no es Dios por eso no puedes adorar a Dios no será que has adorado alto no será que has adorado no será que has adorado derribamos toda estatua del diablo en esta hora derribamos aleluya todo pensamiento delante de Dios llevamos cautivo toda basura delante de Cristo que porque tengo un poquito de dinero yo debo de ser la atención de la fiesta arrepentemos al diablo aquí se merece la gloria el dueño del oro y la plata aquí se merece la gloria el que hizo los cielos y la tierra yo creo que algunos no he pasado desapercibido no me han visto lo lindo que vengo a mi no me importa lo que usted tenga aquí se merece gloria el Dios eterno que creía que con tu dinero ibas a destruir a quien quisiera equivocaste mucho oiga hermano agarraron lotados y echaron suerte si los destruyo los dados van a dar buen augurio y allá el diablo metió la mano usted sabe que a Dios no se le sirve por cuestión de suerte esta no es una cuestión que usted tira una monedita y usted dice hoy voy al culto si me cae Águila voy al culto si me cae me quedo ¿cuánto están haciendo eso hoy? echando suerte para servir a Dios para servir a Dios no hay que echar suerte señores para servir a Dios hay que estar decididos encuentre a algunos que no van a las iglesias hoy y pregúntele ¿por qué no fuiste a las iglesias hoy? y le dices que el Espíritu Santo no se me apareció y me dijo que tenía que ir ay que lindo es cuestión entonces de echar suerte para venir es cuestión de echar suerte entonces para darle a Dios lo que le tenemos que dar hipócritas voy a ver si hoy el Señor me permite llegar tiremos la moneda este amán dijo vamos a tirar suerte y comenzaron a jugar con los dados y el diablo que era el Dios de ellos metió las manos cuando lo tiraron cayó exactamente lo que pedían el pueblo judío tiene que ser destruido la plata que ofreces le dijo el Rey sea para ti y así mismo el pueblo para que haga de él lo que bien te pareciera escucha esto hermano vientos contrarios contrarios al pueblo de Dios nunca lo que nosotros hagamos escuche va a recibir la aprobación del mundo nunca si usted está siendo aprobado por el mundo en lo que hace usted no es cristiano Cristo dijo seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre y por cuanto aleluya me lo hicieron a mi primero también nos lo harán a vosotros el siervo no es más que su Señor donde encuentras el Cristo que tú adoras el Cristo cómodo tuyo donde está el Cristo entregado a trabajar como una máquina caterpillar donde está muéstramelo muéstrame un Cristo fornicario muéstrame un Cristo adultero muéstrame un Cristo mentiroso acomodado muéstramelo ¿quiénes de ustedes quieren ser igual a su Señor? mire que silencio si usted quiere ser como Cristo debe de andar como el anduno donde el piso debe de pisar usted donde el camino debe de caminar usted no se oye gloria a Dios ahora no te da miedo ay Señor llévame en tu brazo porque yo no puedo pisar donde tú pisaste usted debe de hacerlo mardoqueo oye el edicto rasca sus vestidos se sienta a la puerta del palacio con dolor hoy no hay gente que venga con dolor a la casa de Dios todos vienen pensando dándonos tacos que nos vamos a tragar después del culto incluso hay que quedarse hasta preparando para los tragones y la iglesia que y las cosas espirituales que nos interesan más las cosas físicas que las cosas espirituales gloria a Dios en este tiempo de taxa hasta algunas viejas se quedan panza arriba en los muebles viendo televisión y cualquier excusita para no venir a adorar a Dios es buena aleluya ay es que no puedo llegar porque ando muy cansada cansada de qué parece que no sirve gloria a Dios que no he estado cansado de cario o hueso seco y allá le llevan la noticia reina tu papá está con dolor no hay problema yo ahorita se lo quito háganme traer la mejor ropa que tengan ahí saquen los mejores manjares llévenle ahí a mi papá estoy segura que él va a levantar cuando llegan mi hermano mi señor Esther le manda aquí estos vestidos devuélvanselos dice que comas rico devuélvanle todo eso y llegan los mensajeros otra vez con todo intacto como ella lo había mandado cuando lo ve dice ¿qué pasa? ¿por qué lo rechazó? no sabemos mi señor mándele a preguntar a usted y nosotros vamos allá llegan otra vez los criados hermanos y dicen ¿por qué rey la reina pregunta ¿por qué estás así? díganle a la reina que hay un edicto que salió contra nuestro pueblo para ser destruidos y díganle a la reina que si ella no habla respiración vendrá de otro lado pero que Dios no se va a quedar con las manos cruzadas Dios no alábenos si usted puede si usted no alaba las piedras hablarán si usted no alaba la silla adorarán si usted no alaba aleluya algo tiene que adorar díganle que si ella piensa escapar porque la reina está muy equivocada gloria a Dios ¿cuál es el pensamiento de algunos? ¿por qué no oran? porque ya se sienten hijos de Dios se sienten ya en el palacio por eso ya no quieren ni orar ¿por qué no se congregan un montón de ustedes? sencillo porque ya se sienten hijos de Dios yo no creo que Dios me condene por un culpo que yo falle yo no creo que Dios me condene porque yo le lleve la contraria al pastor en la palabra yo no creo que Dios me condene ese es el pensamiento de un montón de ustedes yo no me congrego yo no creo que Dios me vaya a condenar porque de lunes a viernes no aparezca en la iglesia y allá el sábado viene con la mejor ropa el hipócrita y allá aparece el domingo como una gran cristiana hasta cantar quiere hasta leer la Biblia quiere hasta quitarle el micrófono al pastor y predicar ellos quieren el señor reprenda al diablo la fidelidad premiada delante de Dios la fidelidad que le parece otro minutito 60 segundos 60 segundos y que se arrastre el diablo en esta tarde que se arrastre el diablo que se arrastren los demonios y que se arrastre y que se arrastre el diablo y que se arrastre porque ese hombre pone tanto a alabar ese pueblo porque antes éramos marionetas del diablo ahora somos siervos de Cristo antes éramos papalotes del diablo ahora somos siervos y que se arrastre el diablo y que se arrastre el diablo Hija del diablo adentro, hija del diablo, hijo del diablo. Conforto ver a cualquier cristiano menos ese pastor, el diablo te va a llevar, hija del diablo. Vive Dios, aleluya. Vive Dios, aleluya. Vive Dios, aleluya. Si no clamas, no piensas escapar. Si no adoras, no piensas escapar. Si no, aleluya, te humillas, no piensas escapar. Si no, aleluya, te humillas, no piensas escapar. Si no, aleluya, te humillas, no piensas escapar. Si no te humillas como cualquier judío, vas a perecer. Si no te humillas como cualquier hombre, vas a perecer. Si no, aleluya, te humillas, no piensas escapar. Si no, aleluya, te humillas, no piensas escapar. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Gracias Espíritu Santo de Dios, aleluya, adorando la gloria de Dios, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Piensas que estás bien porque estás en el palacio? ¿Piensas que te vas a librar porque comes chuleta? ¿Piensas que te vas a librar porque en casa eras Hadassah y ahora eres la reina Esther? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Piensan ustedes que el venir a la iglesia los hace salvos a ustedes? ¿Qué piensan ustedes que el traer una Biblia debajo del brazo los hace salvos a ustedes? Díganle a Esther que si no se unía, todos pereceremos. Pero Dios que ha hecho promesas, algún respiro o liberación enviará de otra parte. Parece que no les gustó eso a ustedes. Encontramos un Esther en casa de Mardoqueo sumisa. Encontramos un Esther metida en el palacio sumisa igualmente. No se le subió el vestido al cerebro. ¡Ay, yo ahora soy sana doctrina! ¡Por favor! ¡Yo ahora soy la reina del Señor! ¡Por favor! ¡No seas chistosa! ¡Si no eres sometida, si no eres humilde! ¡Eres un pedazo de tierra! ¡Van a hervir los gusanos! ¡Van a sentir dulce esa carne tuya! Inmediatamente Esther dijo, ¡Si esto es así! ¡Díganle a mi papá! ¡Porque ya no era el primo! ¡Díganle a mi papá! ¡La televisión dice que era el tío! ¡La película dice que era el tío! ¡Deje de andar viendo basura, hermanita! ¡Aleluya! 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 Por eso un montón de hermanas cuando predican, ¡Ay hermano! ¡Y el tío Mardokeo! ¡Se la va a llevar el diablo por televisiva! ¡Aleluya! 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 Gente que vienen a hablar lo que ven en una película, no lo que han leído en la escritura! ¡Aleluya! 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 Palabra digna de ser recibidas por todos. cuando no hay tiempo de leer pero si hay tiempo de ver televisión y el diablo engañándote vive Dios verdad que caigo mal hermanos porque yo nunca si yo sirvo a Dios nunca voy a ser condescendiente con su situación si yo sirvo a Dios y me esfuerzo hermano porque voy a dejar que ustedes se acomoden y aunque haya voces que vayan y me digan ay hermano no hay que hablarle así tan fuerte a la iglesia la iglesia del señor necesita hacer despertar la iglesia del señor necesita recibir hermano mensajes de advertencia mensajes que le digan si no te levantas igual perecerás díganle a Mardoqueo que si entro ante el rey sin ser llamada díganle a Esther que si no está dispuesta a morirse de todas maneras no vamos a morir de allá aquella mujer con sabiduría ayunen y oren ahí no se menciona el nombre de Dios pero a quien cree usted que le estaba orando a Dios vive Dios usted cree que el diablo quiere jugar con usted usted cree que el diablo hermano no ha pesado billete por su cabeza no se acuerdan de Juan el Bautista allá entró la hija de los días movió las caderas y el rey embelesado si la mitad del rey no pide la mitad del rey no se te se da déjame ir a consultar a mi mamá que es diabólica que tiene al diablo adentro déjame ir a consultar a mi mamá a mi mamá fornicación a mi mamá adulterio ¿sabe por qué? porque era la mujer del hermano de Rhodes y había dejado a su hermano por estar viviendo aleluya en el palacio cómodamente así hay un montón hermano de hijos del diablo que por un aleluya pedacito de este mundo han cambiado a Dios por un plato de lentejas hay precio por tu cabeza y si eres cabezón vale más lo digo por mi no vuelte a ver a nadie me dijo un puertorriqueño la mamá de ustedes si sufrió cuando los parió todos los hondureños hermano la mayoría somos cabezones sin ofender a nadie pero sabía usted que hay precio por su cabeza sabía eso ¿usted cree que esto es un juego? ¿por qué ha tomado usted este camino como un juego? en vez de estar humillados los cultos de oración casi vacíos un montón de hipócritas que vienen el martes porque está el pastor de ahí ni un día aparecen y no me estoy refiriendo a los hermanos que vienen de lejos porque muchos de ellos están en una lucha terrible estoy hablando de los de aquí cerca que viven aquí en el mismo pueblo y son hipócritas se me arruinó el carro y no voy a ir al culto teniendo una gran vende 15 pasajeros para irte a recoger los hermanos tienen hasta 3 carros aparcados afuera hasta hermanos traileros que te van a ir a traer en ese gran vagón alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios cuando no tiene ganas de Dios cualquier excusa es buena pero nos ha vuelto loco la chicharroneada nos ha vuelto loco la taquiza nos ha vuelto loco la carneada pero quien quiere humillación tres días de ayuno y de oración al tercer día me voy a bañar me voy a peinar porque la película presenta un ester que ven harapos corriendo no señores la biblia dice que se preparó bien se puso el vestidito que más lindo le quedaba para que cuando el rey me mire aleluya y usted como vino con sus harapos de pecado como vino usted hoy con sus hojas de higueras tapándose la vergüenza como vino usted hoy algunas hermanitas vienen con las higueritas aquí en los pechitos en las nalguitas como vino usted hoy el dios que lo vio con hojas de higueras le dijo esa basura se le va a caer le voy a poner un vestido de honra le puso túnicas que llegaban hasta los torillos a la de la gloria porque lo físico no le llama la atención a él le llama la atención tu actitud tu sumisión tu obediencia con estas obritas humanas me voy a tapar mi pecadito obras humanas las obras que tú hagas no sirven se van a secar hojas de higueras pero cuando te viste el señor te pones túnica de santidad y estoy hablando en los dos sentidos físico y espiritual o cree usted que por su cuerpo dios se va a mover por su cuerpo cuerpo físico culturístico cree usted que dios se va a mover por su carita bonita hermanita por sus cejitas bien arregladitas cree usted que dios se va a mover por la buena camisa que usted trae hermano a dios los físicos no le llama la atención a dios no le llama la atención tu cuerpo ni tu ropa a él lo que le interesa es lo que está allá adentro alaba la gloria de Jehová a él lo que le interesa es la actitud gloria a dios y sale aquella mujer hermano y se presenta en el patio y el rey con su cetro este cetro hermano era una vara larga con una esférica en la punta era una vara de madera pero bañada en oro y con esta madre hermano algunas eran de oro puro yo no sé si era de oro puro esa o no no me interesa el asunto está que todo el que se presentaba sin ser llamado corría el riesgo de que le volaran la cabeza este representa la iglesia está dispuesta a morirse por causa de su pueblo y por causa del evangelio cuánto están dispuestos a morirse aquí que les echa de ver que me peca si con un aleluya usted que se muere no puede ni gritar aleluya la vieja el chuletón una aleluya no le sale deja buscota y el día que grita un aleluya siente que se muere hasta que se atraganta aleluya el que de verdad es libre dice aleluya aleluya mira la inteligencia de esta mujer la iglesia es una iglesia inteligente se presenta ante el rey y el rey inmediatamente la ve con aquella belleza quedó extasiado wow extendió el cetro y ella con humildad hermano se postra y toca la punta del cetro como diciendo gracias por ver a tu humilde sierva sabe que hacían los siervos hermano en el tiempo que su amo llegaba a casa ellos solamente observaban sus manos no ha leído usted en el libro de los salmos como la sierva ve a la mano de su ama así nuestros ojos ven aleluya vive Dios aleluya y usted a quien ve ahora hoy estamos viendo internet televisiones novelas películas que más ayúdenme series televisivas ayúdenme películas cristianas novelas cristianas apócritas ella se postró mira mi reina hasta la mitad del reino se te será dada déjame pensar un poquito no quiero actuar precipitadamente haciéndote una petición en la cual yo me arrepienta mañana me esperas un momentito mi rey mañana le quiero preparar otro un banquete de ver a mi reina si mi señor y quiero que lleve a su primer a su primer ministro y el primer ministro sentado en la casa tramando la destrucción del judío mardoqueo el primer el primer ministro dijo prepárenme una horca este mardoqueo va a saber quien es amán y allá se reúne con la mujer y con sus amigos y se reúnen la mujer y los amigos y le dicen si como amán va a ser va a ser rechazado así por por un perro judío como amán el gran hombre el segundo después del rey cuélgalo cuidado quien te aconseja cuidado de quien oye consejos que la horca va a ser para ti yo siento autoridad de Dios en esta hora oh gloria a Dios gloria a Dios ya horcado ya no va a ser para donde te alaba la gloria de Jehová ya horcado no va a dar oportunidad hazla lo más alto que puedas que me voy a gozar cuando lo vea patalear al ahorcado y aquella noche se le ve el sueño al rey mire las cosas que Dios hace esto es de película hermano ni Hollywood produce una cuestión de esto es que el Dios de nosotros es terrible hermano de repente Dios dice a un ángel vení que pasó anda a quitarle el sueño al rey a su oro allá abajo llegó el ángel iba durmiendo a su oro y lo despertaba despertar se le quita el sueño y dice traigan las crónicas inmediatamente le abren las crónicas dice hace un tiempo atrás se descubrió que doce eunucos tramaban la muerte del rey un judío llamado Mardoqueo lo denunció que se hizo con este hombre hubiese sido uno de nosotros hermano ese rey malagradecido hijo del diablo no me dio ninguna honra Dios sabe las cosas que hace cuando alguien a usted no le dé honra y usted se crea que se la mereció pobrecita pobrecito Dios sabe el momento de darle honra humillado bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando muere tiempo alámenos si puede inmediatamente le leen las crónicas el rey dijo que malagradecido hemos sido y de repente pum 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 pasa el ciervo que pasó amante espera en el patio dile que pasa y allá entra el petulante amán el pecho salido que se hará amán con el hombre que el rey desea honrar y amán inmediatamente dijo quien más merece honra en este reino que yo yo mi señor lo subiría en el caballo real le pondría los vestidos reales suyos le pondría corona en la cabeza y le haría pregonar delante de todo el pueblo que este es el hombre de honra lo que acaban de decir hazlo con margoteo aleluya la gente que usted menos piensa honrar es la que Dios le va a mandar honrar a usted le dicen señor a aquella iglesia de apocalipsis los que te rechazaron y los que dijeron que te no eran nada los haré que se posten delante de ti y reconozcan que tú eres hijo del Dios vivo que tú eres si usted puede alabarlo ahora vamos vamos adorando a Dios hermano aleluya oh gloria 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 oh gloria Dios es especialista en humillación Dios es especialista en humillar a los que no se humillan Dios es especialista a quien menos usted piensa que debe someterse es a quien Dios le manda someterse es que yo no me puedo someter a ese pastor va a tener que hacerlo es que yo no puedo obedecer eso que me está pidiendo va a tener que hacerlo y yo me imagino aquel petulante amante este es el gran siervo dice la isla que después de que lo paseo por toda la ciudad mire lo que hizo se encapuchó con cabeza baja llegó a casa allá lo esperaba la vieja aleluya es que mire hermano hay mujeres que son instrumentos de Dios y hay mujeres que son instrumentos del diablo usted decide lo que usted quiere ser algunas el mismo diablo las usa el hombre queriendo buscar a Dios y ella no lo deja el hombre queriendo orar y ella ya jugándole con la punta de la nariz reúnenme al consejo lo reunieron ¿qué pasó? me hicieron pregonar ten cuidado comenzaste a caer delante de ese judío ya no era él quien peleaba Mardoqueo no movió un tan solo dedo ¿cuántos mueve usted cuando hablan mal de usted? ¿cuántos mueve usted cuando chismean de usted? Aleluya ¿cómo se defiende usted cuando hablan mal de usted? y de repente hermano aquel hombre se está quejando de la situación cuando llegan los mensajeros del rey el banquete está listo aquel hombre contento hermano llegan a la casa de o al palacio el banquete estaba preparado vive Dios y de repente el rey le dice Esther no se me ha olvidado desde ayer me tienes contento mi amor ¿cómo cree usted que le habla el Señor a la iglesia? ¿cómo cree usted que le habla el Señor a la iglesia? hermano le dice amada mía paloma mía huerto cerrado eres hermosa mía alaba la gloria de Jehová aleluya tu amor es dulce como las manzanas tus labios rojos como el vino parece que no se oye gloria a Dios ahora tu ombligo como una hermosa taza hermosa eres amiga mía amada mía mire cuando una iglesia tiene enamorada a Dios aleluya 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 que pide mi mi reina preciosa aleluya Señor solo pido una cosa dime que mi vida sea estimada como la vida de mi pueblo quiero que nos dé la vida y que paso este soberbio amán ha querido destruir a mi pueblo el rey se levantó enfurecido dice la vida que se fue al patio hermano y paseaba yo me imagino que aquel hombre se llevaba las manos a la cabeza como es posible que mi primer ministro quiera poner las manos sobre mi reina ahí ella descubrió su pueblo y su parentela la gente que habla mucho por eso no tiene nada alaba la gloria de Jehová hay gente que habla y habla yo tengo esto yo tengo aquello no tienen yo impetaste donde caerse muerto y aquel que usted ve calladito alábalo como el que quiere quedar bien con todo el mundo y va hablando mal de los otros hermano Victorino es un aquí es un ahí alguien y vengo yo y lo conozco trato con él el hombre hasta me invita con él yo digo mira este hombre no es lo que me ha hablado hasta donde duró la mentira hasta que la verdad llegó el que habla mal de ti pero Dios temprano si tú no eres eso se va a tragar sus palabras y alma te adora Jesús si usted puede alabar a Dios alábelo si usted puede alabar a Dios alábelo dice la Biblia que aquel hombre comenzó a rogar misericordia ¿sabe quién se parece a este hombre? aquellos que mientras tienen el poder son animales feroces pero cuando no lo tienen son gatitos pidiendo misericordia vive Dios ¿no ha visto ese tipo de gente usted? son soberbios pero cuando Dios los humilla por favor por favor por favor ahí no le valieron lágrimas dice la Biblia que se había echado hasta el lecho donde estaba la reina y cuando el rey entra hermano le dice hasta en mi propia presencia quiere violar también a la reina ahí mismo lo encapucharon llega el jefe de los eunucos y le dice él preparó una horca para el papá de ella cuélguenlo va a irle en ella por eso usted nunca trame mal contra nadie porque la horca que usted preparó en esa misma horca lo van a meter a usted parece que no se oye mucho gloria a Dios a Joder la maldad será recompensada tarde o temprano la maldad saldrá a la luz tarde o temprano alabe la gloria de su mi señor mi petición no termina aquí hay una más dime hay un edicto que no puede ser abrogado según la ley de media y de persia y que quieres que haga mi reina haz otro edicto donde le pidas a mi pueblo que se defiendan de sus enemigos que inteligencia de esta mujer pero quien la aconsejó el mismo que la aconsejaba en casita es el mismo que le está aconsejando en el palacio y ella humilde como lo aceptaba en casa lo aceptaba en el palacio que linda la actitud de esa mujer no como alguna de ustedes que son petulantes soberbias mal habladas mal criadas y insisto lo que Pablo dice sujetaos a vuestros maridos en todo mujeres si son hijas de Dios como Sara llamaba mi señor miren 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 como os incomodan miren como os incomodan la que no le dé honra a Dios y le dé honra a su marido se la va a llevar al infierno aleluya bendito Dios aleluya bendito Dios aleluya bendito Dios aprendió ya de la actitud de este aprendió de la actitud de Jezabel hermanita vive Dios viajes ingobernables y las miro ahora todas a la cara las miro ojo a ojos porque no le tengo miedo a ninguna hablaba la gloria de Jehová en esta hora aleluya y los enemigos esperando que llegara el momento se levantaron y ya los judíos estaban listos es como aquel hermano que se levanta y dice el que pega primero soy yo y de repente le hace así y la trompada le cayó aleluya así le pasó a los enemigos que cree que va a suceder con sus enemigos lo mismito no muevas los dedos no muevas la boca sabes que viene después de esto fiesta de Purín los judíos se regocijaron en todo el reino lo que era Diamán vino a ser de Mardoqueo alabe la gloria de Jehová en esta hora aleluya el Dios que honra a Mardoqueo el Dios que honra a la iglesia el Dios que honra santo a mí no me venga con cuentos que usted es como las otras mujeres del mundo no es que yo estoy aprendiendo en la iglesia y ahora que haya aprendido venga aleluya sometas el pedazo de carne aprenda a ser obediente claro que si el marido la quiere tratar como trapo viejo tampoco pues la mujer debe de ser sumisa cuando el hombre la honra y la trata como vaso más frágil pero hay mujeres que ni tratando la piel póngase de pie por favor ahí lo dejamos sonrías yo admiro mi hermano yo admiro esas mujeres que el marido les infiel que el marido borracho que el marido les hace de todo y esas mujeres que bonito la mujer que soberbia que altiva hermana como aguanta este tanto en vez de darle un buen consejo y decirle sabe que hermana la felicito que clase de mujer es usted no la está aconsejando y porque no le das una patada ese fue el diablo mire este le dijo mardoqueo humillate y sometete cual fue la bendición de la obediencia la preservación de todo un pueblo hasta el día de hoy ese pueblo permanece se llama Israel el poder de la preservación del Dios todopoderoso alávelo si usted puede por eso yo digo a mi no me van a matar los enemigos aláve la gloria de Jehová a mi no me va a matar una enfermedad aláve la gloria de Jehová a mi no 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 hermano vive Dios aleluya si Dios no lo permite aleluya y aquí pues le dejo con el pensamiento como se presentará ante Dios usted recuerde un año de perfumes un año de afeites una iglesia preparada yo aquí aunque somos poquitos yo le doy gloria a Dios por aquellos líderes que veo postrados buscando a Dios veo otros como que a veces son más que saltamontes vienen a una oración brincan otra de ahí se brincan otra de ahí vienen a otra y así están saltamontes no hay una estabilidad pero vayamos a comprar nos emocionamos vayamos a gastar lo que tenemos vamos emocionados vengamos a buscar a Dios hay oración pero todo lo que es para nuestro beneficio lo hacemos hermano con una diligencia tan preciosa que si así fuéramos en Cristo Jesús tuviéramos aquí mujeres que profetizar tuviéramos aquí hermanos soñando sueños viendo visiones jóvenes viendo la gloria de Dios en la vida de ellos aleluya pero nos conformamos con un acomodamiento porque ya estamos en el palacio si no buscas a Dios igual que todos los días fuera perecerás igualito necesita alguno de ustedes la oración quiere venir aquí al altar o quiere que yo lo vaya a traer vive Dios porque yo lo puedo ir a traer hasta me lo suba puto si quiere bendito señor Jesús aleluya 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 vamos venga humíllese como estén en esta tarde gracias humíllese como la reina venga venga usted es la reina pero humíllese venga venga usted es la reina pero humíllese venga vengo humíllese reina vengase reina reina venga reina venga reina venga gracias 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 yo voy a pasar si yo soy la reina si reina venga gracias 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 ¡Gracias!